Vale, estoy volviendo la partida. ¿Qué? ¿Qué? Estoy volviendo. ¿Qué ha pasado? Nos ha estirado. Nos ha pintado. Hola. ¡Hola! Bueno, vamos a estar todos otra vez. Falta Xavi? Ah, no. No, ya está ahí, ya está ahí. Ya está ahí que vamos, ¿no? ¿Es por ahí? No, no es por ahí. O sea, sí es por ahí. Sí, sí, sí. El corazón, el corazón. Los corazones, dadle. Antes que nada. Es el evento de San Valentín, los de los corazones. Salen con algunos. Sí. Antes de matar al enemigo, matar al corazón. Porque si no se pierde el corazón y no lo cortan. No son mal. ¿Alguien más? Pregunto. Un corazón. Un corazón ahí. Obvio. Los amarillos, los corazones amarillos dan armas especiales. Pfff. Cuando el cordón se rompe, molí y salí. ¡Vamos! 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 No. 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 A esta la metemos un poco, eh. ¿Seguís todos, no aquí? Ah, vale, vale. ¿Estás muerto? Sí. ¿Y por qué no esperas a revivirte? Porque no me he dado cuenta de que he pulsado la E. ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¿Cómo mete el cabrón? ¡Hijo de puta! ¿Cómo mete el cabrón? ¿Por qué no? ¡Hijo de puta! ¡Qué mala pena! ¡Hijo de puta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un volvón como cada 15 segundos! ¡Cuando el corazón se rompe, morí saliva! ¡Sálvame! ¡Que alguien me ayude! ¡No preferiría no morir! ¡Sálvame! ¡Oh, le subí a nivel de todos! ¡Ayuda! ¡Ha subido a Chave! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh! ¡Ah vale! ¡Nada! ¡No he hecho nada! ¡Sí! ¡Hola! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡No preferiría no morir así! ¡Aquí arriba! ¡Buena! ¡Ninguna! ¡Estoy saturando con tanta cosa! ¡Ha sido! ¡Despernillante! ¡Menos para mí! ¡Por favor! ¡Bájame! ¡Te lo ruego! ¡Que alguien me ayude! ¡Hola! ¡Que alguien me ayude! ¡Hola! ¡Si yo te bajaría! Si... Si estuvieses... ¿Que hay ahí arriba cosa? Hay un arma ahí arriba por eso estaba ahí. ¡No pero hay un arma ahí! ¡Adiós! Se ha llegado a baño. Sí. ¿Y cómo se hace de ahí? Con el espacio, apuntando el borde, se trepa. Si no me ayudas, me pondré a gritar a pleno pulmón como cada 15 segundos. Sí. Si no me caigo... Mejor que mejor. Yo y el parkour no nos llevamos bien. Ah, sí, es un arma, sí. ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Que alguien me ayude! Sí, es un poco pesado. Preveniría a no morir así. ¡Salvándome! ¡Salvándome! ¿Hay gente donde? Preveniría a no morir así. Voy. Ah, ostia. Si no me ayudas, me pondré a gritar a pleno pulmón como cada 15 segundos. ¡Y las puertas se abren! ¡Solo casi hasta el clarno. ¡Survándome! ¡Defus lo ataban silenciados en un día! ¡Uuuh! ¡Tick de botín,ick de botín! ¡M frying! ¡Mátalte! ¿Quién? vále la mucheruita. ¡Ah, sí, señor hulo! ¡Madre mía! ¡Hala, hala! ¡Cuánta lluvia de cosas! Sí, ahora vas y los coges. ¡Ah, es que no hay espacio! La barra tengo, no he cogido nada. Tienes que darle a la mochilita, no sé si la has dado. ¡Cago en su puta! ¿Qué pasa, Xavi? ¡Qué cantidad de cosas! Me pone malo no poder coger nada de esto. ¿Hay tienda para vender por aquí? Mmm, ¿dónde están? ¡Que alguien te ayude! ¡Y lo digo por ti! Coged lo que más, lo que suba y lo que he dicho al hocío. Las armas blancas las tiráis, que es lo que cuestan menos pasta, y coged lo que más cueste del suelo para luego poder venderlo y sacar más dinero. ¡Pagadme! Mi estrategia. ¡Yo te bajaría! Si, si estuvieses, si estuvieses en acuerdo. Yo te seguía colgando del puente y aparcarte hasta el final, pero no me dejan. ¡Cansino! ¡Es un cansino! ¡Vámonos que te follen! Vale, yo he cogido todo que tengo que coger. Yo he cogido... Un botín de botín ahora, ¿sabes? Sí. Chicos, esto no tiene gracia. ¡Chicos, esto no tiene gracia! ¡Chicos, voy para allá, eh! A cargármelo. ¡Hola! ¡Que alguien me ayude! ¡Que me diría no morir así! ¡Es cansino, eh! ¡Es cansino, eh! ¡Divino que está! ¡Oye! ¡Una ayudita! ¡Bájame, ¿quieres? ¡No me importa estar colgado! ¡Pero no literalmente! ¡No literalmente! ¡No literalmente! Un cofre de armas aquí arriba. ¡Voy! ¡No nos vamos! ¡Perfecto! ¿Estás tirando mierda o me lo parece a mí? Si alguien no tiene... Si alguien no tiene lo de tinta extinta, que lo coja, eh. Que eso... Yo... Yo lo tengo desbloqueado ya. Veo que tienes el buen gusto con las armas, joven. De eso no hay duda. ¿Quién no lo te...? ¿Quién lo ha cogido? Yo, yo, en el medio. ¡Ah! ¿Lo tienes ya? Lo acaba de coger ahora. Ah, vale. Dudo que tenga él ninguno. No. Sí, porque yo he regalado cosas tanto a Rocío como a él, y uno de ellos era este. ¿En serio? Entonces, no sé a quién se lo ha regalado, a Rocío o a José. Pero tiene que canjearlo. Tiene que darle... Los pies... Me funcionan. Si le das al inventario, lo canjean. Ah, gracias. Si no llegas a pasar... Solo digo que no sé a quién se lo ha dado a Rocío o a José. O sea, que no tuviese de los dos que lo cogiese. Trabajo con los invasores carmesíes. Lilith me envía por no sé qué. Doy por hecho que hay una recompensa. ¿Estás con el halcón de fuego? ¡Anda! Yo solía ir con Lilith. Pero, claro, ahora soy el jefe de unos bandidos. Ja, arriba los aplastasoles. Bueno, al menos era un jefe. Hasta que... Ya sabes, mi clan encontró esa estúpida basura alienígena. Les advertí que no tocasen esa mierda. ¿Y qué hicieron? Me ataron y se la llevaron a los siameses Calypso. No. Mola. Tío. Bueno, deberíamos irnos antes de que los hijos de la cámara vuelvan. Y... ¿Por dónde andan Lilith y los invasores últimamente? Un antiguo centro de reclutamiento de los hijos. Ha... Cambiado de manos. Me los cargue a todos. ¡Qué bien! Venga, salgamos de aquí. Venga, coño, va. Yo iré delante. Coja que entres. Habla demasiado, no sé si le puede faltar. No. No. Voy para la cabeza. ¡Así es la vida de un bandido! No le vas a hacer nada. Venga, tira para delante, va, coño. Bueno, va corriendo. Me ha tocado la de... Oli, soy yo, tu arma. No. ¿En serio? Sí. ¿Te ha tocado la de Jack el guapo? Sí. Qué guapo. Qué suerte has tenido, cabrón. El botín. Tiene suerte. Eh, cositas. Vale, nada, munición. Mira. Es Frodo. Corre, Frodo, corre. Sí, es verdad, eh. Es que es Frodo totalmente. Ya podemos vender, chicos. Otra vez. Estamos al lado de donde se vende. Y yo voy a vender primero, tío. Algo en mi interior me dice que se va a liar en Pandora. Ah, lo puedo vender. Solo sea el viento del desierto contra mi piel quemada por el sol. ¿A dónde va? Arriba. Arriba, habla con la ley. Ah, lo puedo vender. Eh, este sitio está muy bien. Fortificado, buena ventilación. Vaya, solo le faltan unas cuantas calaveras ensacrentadas en las paredes para ser acogedor, colega. ¿Bon? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Muy buenas, Lilith! Se presenta el antiguo jefe de los aplastasoles. Arriba los invasores, carmesíes. Me alegro de verte, Bon. Los invasores necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Bueno, busca cámaras. ¿Has encontrado el mapa? No encontré el mapa, así que me traje a un bandido en su lugar. ¿Mapa? Si te refieres a esa basura alienígena, mi clan se lo está llevando a los siameses Calypso como ofrenda. Se dirigen al centro de transmisión sagrado. Es donde los Calypso dan sus sermones sobre muerte para aumentar sus seguidores. No podemos permitir que los Calypso consigan ese mapa, pero el centro de transmisión sagrado está bastante lejos. Busca cámaras, vas a necesitar un transporte. Mi amiga Ellie gestiona el motorízate. Ve a presentarte y ella se ocupará de todo. Vale. 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 Vale.